Las principales iglesias de Francia fueron lugares de encuentro la tarde del martes para honrar la memoria del cura Jacques Hamel, víctima de un atentado yihadista en Rouen. Una de ellas, la Catedral de San Juan de Lyon, donde se celebró una misa y luego hubo una concentración a sus puertas. El ambiente era de llamadas a entender lo sucedido. Hay cosas que se hacen mal y no se quieren decir, no se quiere reconocer y de golpe nos explotan en la cara, manifestó a Oronews el obispo auxiliar de Lyon. La verdad no será libre, dice San Juan en el Evangelio. Pero aceptemos la verdad y veamos qué podemos hacer antes de que sea. Usted sabe, el Titanic estaba delante del iceberg y estaba perdido, pero antes se podía hacer algo. Antes, hoy, mañana, pasado mañana, cada uno debe hacerse preguntas según sus responsabilidades y capacidad. En la concentración participaron personas de diferentes confesiones. Su voluntad es que ese tipo de atentados no provoquen un enfrentamiento entre las comunidades francesas. Quería dar testimonio de mi solidaridad y tristeza a la comunidad cristiana, ya que nosotros, los musulmanes, también estamos muy afectados, explicó este hombre practicante del islam. Estoy aquí para mostrarles que Dios es amor y que, ante el horror, Dios nos une, dijo por su parte esta mujer católica. Atacar a inocentes no tiene nada que ver con la guerra que ellos dicen librar, porque lo hacen contra gente que no está armada. En toda Francia se han producido escenas de fuerte emoción, como aquí en Lyon, una ciudad especialmente católica, explica el periodista de Euronews. Estupefacción, inquietud, tristeza, los sentimientos se mezclan. La iglesia llama al recogimiento y quiere enviar un mensaje de tranquilidad y pese a todo de perdón y esperanza. A la Catedral Saint-Jean de Lyon, Frédéric Ponsard pour Euronews.